Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de cómo utilizar Deno. El día de hoy vamos a crear una REST API, para la cual vamos a necesitar una que otra librería. Obviamente podríamos usarlo desde cero, pero la idea es manejar algún web framework. Así que vamos aquí en la parte de Tier Paris, librerías o módulos de terceros, y vemos que hay varias web frameworks para poder utilizarlos con Deno. Tenemos acá Allozar, Aqua, Arcoren, Atain y muchos otros. Yo lo que quiero más que nada es un router middleware, como por ejemplo este de aquí, OAC. De todos los repositorios que hay que nos ofrecen la capacidad de usar un web framework, llega el punto en el que tienes que elegir con quién vas a trabajar. Básicamente para elegirlo puedes tomar varias decisiones. Si estás trabajando, ponte en un proyecto ya legacy, legacy code, idealmente ya tienes algo definido. Si vas a empezar con una arquitectura desde cero, lo ideal es que tengas buen soporte de la comunidad y tengas un framework que se actualice diariamente, que se corrijan errores y todo. Por ejemplo, este de aquí, Allozar tiene commits hace tres días en su repositorio en GitHub y 290 estrellas. Obviamente, parte de la comunidad es lo que te ayuda a veces a tomar una decisión. Un framework soportado por mucha gente y que tiene autorizaciones diarias es lo ideal. Este de aquí, que se llama Aqua, bueno, tiene solamente 24 estrellitas. Este de aquí, que se llama framework, Arcoken, no sé, tiene cuatro estrellas. El de aquí, Atain, tiene tres estrellitas y tiene commits hace dos días. Se ve prometedor. Pero yo voy a utilizar este de acá que tiene 1.400 estrellas, casi 2.000. Le voy a poner una estrellita más. Y, bueno, se llama OAC, ¿no? OAC está basado en otro framework que se llama COA. En este caso, COA es para Node.js. Es un middleware expresivo. Y COA al revés es OAC, ¿no? Que es el que vamos a usar para Teno. No sé por qué le han puesto al revés, pero bueno, ya es cosa del creador. Entonces, desde este framework vamos a poder manejar, como dices, un middleware framework un historiado en COA y te va a permitir manejar las rutas y, bueno, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, un hola mundo. Vamos a verlo. Vamos a copiar. Vamos a ir a la consola. Tenemos aquí una carpeta vacía donde vamos a abrir Visual Studio Code para guardar este proyecto. Vamos a ver. Entonces, aquí no tenemos nada todavía. Vamos a crear un archivo que se va a llamar server.ts, de TypeScript. Y pegamos este ejemplo. Nos dice, ya, bueno. Ah, ya, recuerden que nosotros en el video pasado habíamos instalado una librería. Una librería que se llama Deno, que está deprecada ahora, ¿no? El creador es JeffJava, que nos dice, bueno, esta extensión para Visual Studio Code está deprecada. Te recomiendo que uses la librería o la extensión oficial. Esta es la extensión oficial, ¿no? Del usuario DenoLand. Así que vamos a instalarla y vamos a desinstalar esta de aquí. ¿No? Ya está. Listo. Ahora vamos a hacer un reload para que los cambios surten efecto. Aquí lo que hace, recuerden, acá estamos importando el módulo principal. Mod.ts de la librería de OAC. Entonces, está aquí, está importando Application. Y el Application es una clase que nos va a permitir registrar el middle, los middleware que usamos, ¿no? Aquí estamos usando este middleware que lo que hace es a este CTX, que es el contexto. Tiene varias propiedades. Una de las principales es el response. Y le estamos enviando en el body un hello world. Aquí vamos a colocarle un console.log que va a decir, no sé, server running, ¿ya? Server running. Por el puerto 8000. Así que vamos a correr con deno, run y server.ts. Pero no se olviden que tenemos que pasar de los flag a la onets. ¿Ok? Con esto ya estamos funcionando bien, funcionando chévere. Y ahora vamos a probarlo. Local host, por el puerto, como dicen, 8000. Hello world. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, en esta REST API lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos cosas. Vamos a crear un endpoint que se va a consumir por el bot, por el método get, y otro que se va a consumir por el método post. Ambos van a ser barra users. Los dos van a ser barra users. Pero el primero te va a listar usuarios. Te va a listar una lista de usuarios. Te va a listar un array de usuarios. Y el segundo te va a permitir agregar un nuevo usuario a esa lista, ¿no? At new user. Es básicamente esto, dos endpoints. Y ahora tenemos que ver la forma en la cual se tiene que manejar rutas con OAC. Tenemos aquí este router que se importa desde la librería de OAC. Que básicamente lo que hace es, hace una nueva instancia de router y te va a permitir agregar los métodos. Así que aquí ponemos coma router. Y aquí hacemos la instancia de router. No, nuevo router. Y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos router punto, ya. Necesitamos estas dos cositas. Primero que nada, aquí le vamos a cargar las rutas que hemos creado arriba. Así que, borramos esto y ponemos router punto, por ejemplo. Aquí tenemos listados todos los métodos que hay. Delete, el método get, el método post, el método put. Entonces empezamos con el método get, ¿no? Y esto, acá, este TypeScript nos dice que toma dos cosas. Toma la ruta y toma el middleware, ¿no? Entonces, la ruta va a ser barra users. Y el middleware, como ven, va a ser context, ¿no? Que es el parámetro de entrada, obviamente. Y va a devolver la siguiente. Response. Context punto response. ¿Por qué context? Este método context, acá mismo en la librería, nos indica todos los métodos, bueno, todas las propiedades que contiene, ¿no? Contiene principalmente una referencia a la application. Contiene el request. Contiene el response, que es lo que vamos a usar. Entonces, eso es este de todo por ese lado. Vamos a hacer punto body y vamos a decirle hello from users. Ok. Aquí en la línea 10 estamos pasándole las rutas que estamos manejando. Y aquí en la línea 11 estamos permitiendo todos los métodos. Aquí vamos a crear un método más, que va a ser el método post. Que por ahora va a tener la misma ruta. Ah, perdón. En vez de get, le ponemos post. Ok. Y nada más. Vamos a pasar a denebo el context. Este arrow function va a tener dos cosas. Va a responderle con un response punto body. Perdón. Context punto response punto body. Vamos a decirle hello from users by post. No sé. Esta de acá. Dale formato. Y ya tenemos nuestras dos rutas. Una manejada por el verbo get. Otra manejada por el verbo post. Recuerden que las REST API lo que se encargan es de implementar la arquitectura REST. Que lo que hace es utilizar los métodos, bueno, los verbos de cada uno de los protocolos. Uno del protocolo HTTP. Que básicamente son get, post, delete, put. Son los más usados. Obviamente hay otros. Hay pad, por ejemplo. Get para listar recursos. Post para agregar nuevos elementos a nuestro service. Delete para eliminar recursos. Y put para actualizarlos. Son estos que estamos utilizando. Voy a cerrar esto de acá. No necesito guardarlo. Y aquí ya tenemos dos rutas. Ahora la idea es consumir estas rutas. Voy a guardar y voy a reiniciar el servidor. Vamos a ver. Por ejemplo acá. No aparece nada porque no estamos manejando la ruta principal. Pero sí estamos manejando la ruta users. Así que barra users. Hello from users. Ok. Desde el browser, desde la URL de acá. Solamente podemos consumir los verbos get. Pero para poder consumir este post de aquí. Tenemos que utilizar el método post. Así que voy a abrir Insomia. Insomia es una herramienta que nos permite consultar APIs. Voy a crear acá, por ejemplo, un nuevo request. A ver. Insomia. Desde acá mismo. Acá por el método post barra user. Y le estoy enviando esta data. Ok. Vamos a ver qué sale. Hello from users by post. Ok. El método post está funcionando bien. Todo chévere. Ahora. Cuando utilizamos el método post para mandar elementos. Para mandar información. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Tenemos aquí que el método. A ver. Este método. El request. Tiene estas propiedades. Y acepta estos otros métodos. Entre ellos es el body. Y el body lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es te va a permitir leer los valores que envías a través del request que se envía a la base de datos. O al servidor. En este caso estamos aquí enviando. Manejando la ruta desde el servidor. Pero desde Insomnia estamos enviando una petición al servidor. Para que responda entre la ruta users. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quisiéramos leer estos valores del lado del servidor. Necesitamos hacer uso del método body. De esta forma. Para esto. Recuerden que les había comentado en el día anterior. Que ya no soporta el top level a 5. O sea. Puedes usar await sin problemas desde un nivel superior. Pero desde aquí estamos en una ruta anidada. En un elemento anidado. Así que para poder utilizar correctamente. Para poder utilizar correctamente. Este método body. Necesitamos utilizar await. Pasándole el context a lo que me da. Entonces hacemos lo siguiente. Await. Aquí sería context. Ok. Del request.body. Esto nos va a dar un body que podemos manejar aquí a nivel local. Y vamos a imprimirlo. A ver que tiene. Ser console.log. De este body. A ver que nos sale. Cerramos y revisamos el servidor. Este mensaje de la línea 12. Debería aparecer en la consola. Cuando hagamos la consulta desde el cliente insomiado. Así que vamos a hacer la consulta. Vemos sense. Se da esta respuesta. Y vemos aquí. En la consola nos ha dado. Server.rani tiene tipo JSON. Y tiene un valor. Que es el siguiente. ¿Por qué tipo JSON? En la cabecera estamos especificando el content type. Que sería application JSON. Y este JSON es el que estamos enviando. Desde nuestro cliente HTTP. Ahora ya tenemos esta data dentro de la propiedad value. Así que aquí sería el punto value. Y esta sería la data del usuario. Cons user igual a value.value. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es agregarlo a nuestra base de datos. Y memory database. ¿Ok? Y aquí tenemos que listarlo. Todavía no tenemos ninguna base de datos en local. Pero vamos a utilizar JSON's Playholder. Para poder obtener data de ejemplo. Data de prueba. Como siempre lo hemos hecho. Vamos aquí. En la barra users. Nos va a listar 10 usuarios. Que podemos utilizar para mostrarlos en nuestro endpoint. Entonces. Vamos a crear un nuevo archivo acá. Mientras va cargando. Y le vamos a poner users.data.typescript. ¿Ok? Y acá vamos a crear una variable const users. Va a ser igual a un arreglo de objetos. Que finalmente vamos a exportarlo. ExportDefaultUsers. ¿Ok? Estos users los vamos a sacar de acá. ¿No? Son los que nos devuelven JSON's Playholder. Copiamos. Cerramos. Y aquí arriba vamos a pegarlos. ¿Ok? Formatemos todo. Users. Users. Listo. Vamos a guardarlo. Y vamos a importarlo desde aquí. Bueno, este context lo hemos importado sin querer. Ya. Y ahora vamos a hacer import de users. Data. From. Lo siguiente. UserData. ¿Ok? Acá nos falta ponerle la extensión. Recuerden que Deno soporta TypeScript, JavaScript e incluso WebAssembly. Así que colocamos acá users.data. Y cuando el usuario intente listar. Vamos a poner esto un poco más abajo. Cuando el usuario intente listar. O intente consultar esta ruta. Barra users. Vamos a devolverle la lista de usuarios. ¿Ok? Y ahora cuando el usuario consulte el endpoint user mediante el método post. Vamos a agregarlo a nuestra lista, ¿no? Entonces hacemos users.push. De la data que... Ah, perdón. Acá sería userdata.push de el user que se ha recibido. Ok. Y aquí le podemos devolver otro JSON que diga, por ejemplo... Sash. User.added. No. Algo así, ¿no? Y status, por ejemplo. Success. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. En este método post estamos controlando que el usuario primeramente se reciba. Bueno, no estamos haciendo ninguna validación. Pero la idea es hacer una validación de que la data es correcta. Y después recién agregarlo a nuestra lista de... A nuestra base local en memoria. Ok. Vamos a guardarlo. Y vamos a reiniciar el servidor. A ver qué va. Y vamos aquí a eliminar este console.log. Ya lo hemos eliminado. Listo. A ver. No se puede resolver lo siguiente. Ah, ya. Aquí estamos. Importando dos veces este type script. Esto de acá. Así. Y ese data. Ya. Ahora sí. A veces el mismo ID hace imports automáticos y ahí no se sabe cómo manejar. Ya está. Vamos a ir a insomia y vamos a enviar esta información. Aquí le ponemos, por ejemplo, otra data. Si ya hay 10 usuarios, este va a ser el número 11. Y aquí le colocamos... EISON ALIPIO y un nombre del usuario EALIPIO. Lo demás lo dejamos tal como está. Enviamos en la solicitud. Status, status, access, mensaje y user added. Ok. Vamos a ver cómo van las cosas acá. Vamos a listar todos los usuarios. Están todos los usuarios de acá. Y el último debería ser el que hemos agregado. Con ID 11. Todo bien, todo correcto, todo chévere. Hemos agregado y hemos creado un endpoint que se puede consultar por el método GET, por el método POST. Y sin embargo, así como está, está un poquito nasty, está un poquito sucio. Lo que vamos a hacer es crear todas estas rutas en un archivo aparte que se llama routes.typeScript. Y lo que vamos a hacer es vamos a copiar toda esta línea de acá. Así. Hasta acá. Y vamos a pegarlo aquí. Nos hace falta lo siguiente. Aquí ya no estamos usando el router. Así que lo borramos y lo vamos a usar aquí arriba. Ok. Aquí guardamos y tenemos que importar este router. Así que hacemos un import. Obviamente de aquí tenemos que exportarlo. Export default router. Ok. Estamos importando el router de la línea 3. El que estamos definiendo y le estamos agregando estos métodos acá. Y aquí necesitamos también utilizar user data. Y aquí necesitamos el router. Listo. Todo va bien hasta acá. No nos falta ni nada. Y aquí que tenemos. Import router from router. Ah, perdón. Routes. Punto type. Ok. Todo bien. Todo correcto. Vamos a cancelar el servidor por ahora. Y vamos a volver a correrlo en un momento si todo está chévere. Sí. Aparentemente todo está bien. No tenemos ningún problema acá. Guardamos y reinicamos el servidor. Pam, 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 pam. Una vez que compila nos va a salir el mensaje de server running. Y ya está. Vamos aquí. Actualizamos. Todo bien. Tenemos 10 usuarios. Y en Insomia enviamos una petición mediante el método post. Mensaje correcto. Mensaje agregado. A ver. Actualizamos acá. Y aquí está. Es un alipio agregado con la ley número 11. Hasta acá tenemos todo bien. En routers, bueno, igual, vamos a agregar un nuevo método. En este caso, si quisiéramos ver solamente un usuario de forma individual, por ejemplo, aquí, barra, por ejemplo, no sé, el ID 4. Ahora no está manipulado, no hay nada, pero deberemos controlar esa ruta. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a pasar un parámetro por acá. User ID. Y este parámetro tenemos que controlarlo de alguna forma. Se ubica aquí. Vamos a ver el uso de parámetros, cómo se hace. Ya. Tenemos aquí que se pueden controlar de la siguiente forma. Ya. Context.params. Ok. Entonces, aquí podemos tener esto. Context.params.userID. Esto nos tiene que dar un número. ¿Por qué un número? Ahorita vas a ver. A const.userID. Vamos a hacer lo siguiente. User ID. Ok. Y aquí vamos a mostrar user data, pero le vamos a pasar como parámetro user ID. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a ser lo siguiente. Cuando consulten por algún usuario en especial, vamos a utilizar el índice del arreglo de user data. Tiene un arreglo de elementos. El índice va a ser el elemento que te va a retornar. Ok. Vamos a verlo en acción. Guardamos y revisamos el servidor. Y nos vamos a la siguiente ruta. Users barra algún ID. ¿No? Como el que tenemos acá. A ver. Vamos a actualizar acá. Listo. User 4. Como ven, ahora nos da solamente un usuario de forma independiente. Vemos que aquí algo no coincide, que tenemos el ID 5 y acá es 4. Es porque estamos usando el índice del arreglo. Si quisiéramos utilizar, por ejemplo, el ID de la misma data, podríamos hacer un filtrado acá. Como un filtrado de la siguiente manera. Este user ID sería tal como está acá. Pero aquí hacemos lo siguiente. Decimos que user va a ser igual a... El usuario que vamos a consultar va a ser igual a user data. ¿No? Que es un array. Así que usamos el método filter. Y le decimos user va a ser igual a... Queremos que nos retorne user.id y que sea idénticamente igual a user.id. Ok. Así. Así de fácil, así de sencillo. Con esto ya tenemos user. Entonces, este user es lo que vamos a retornar. Así. Guardamos y vamos a revisar el servidor. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que al reiniciar el servidor... A ver, debería aparecer acá server running. 3, 2, 1. Aparece. Aparece. Ya está. Actualizamos. Y ahora sí. Tenemos que el ID 4 y el usuario 4. ID 5. Usuario 5. Pero tenemos un arreglo. Lo que podemos hacer aquí para que ya nos retorne este arreglo. ¿No? Innecesario. Vamos a colocar lo siguiente. Este user va a ser el primer elemento que se tenga. ¿No? Lo guardamos. Revisamos el servidor. Y otra cosa que le veo acá que se puede mejorar es que con el pase del tiempo y tengamos muchos más endpoints en este routes.ts, lo que podemos hacer es que para evitar que se vea feo es sacar todas estas funciones que están controlando los endpoints y ponerlo en otro lado. En un controlador. Vamos a verlo después de esto. Guardamos. Y ahora sí tenemos solamente un JSON que nos trae la data. ¿Ok? Entonces, como les digo, vamos a crear, por ejemplo, aquí una carpeta que se llama controllers tipo AngularJS y le decimos users. Users.typeActive. ¿Ok? ¿Ok? Y desde aquí hacemos lo siguiente. Vamos a ponerle en otro lado y vamos a copiar solamente las funciones. Desde context hasta acá. Ahora, copiamos. Esto va a ser listUsers, ¿no? Y esta función va a ser const listUsers. Va a ser igual a lo siguiente. Ya está. Ahora vamos a tener otro controlador que se va a llamar, en este caso, addUser para controlar esto. AddUser, ¿no? Y acá sería addUser. Va a ser igual a la función que hemos copiado. Uy. Oh, no. ¿Qué fue? Copiamos acá, addUser. Y pegamos acá. Formatemos un poco. Listo. No va a faltar. UserData, que no sabe quién es. No sé aquí arriba. Ok. Y aquí ya no se va a utilizar. Aquí no sé qué cosa es esta application, ¿no? Solamente necesitamos router. Ya. Ahora, copiamos este último método, que se va a llamar, no sé, getSingleUser. User. Y lo pegamos aquí adentro. GetSingleUser. Listo. Aquí nos salta el inter. Ya está. UserData. Y nos dice que context. Context tiene como forma, ya bueno. Implícito tipo N, ya. Recuerden que explícito es mejor que implícita. Así que le ponemos de forma explícita N. En realidad ya saben todas las propiedades que tiene, pero para no crear una interfaz. Vamos a crear una interfaz más adelante, pero por ahora está bien. Ya. Entonces aquí tenemos que exportar estos tres métodos. Export. Vamos a exportar addUser. Y vamos a exportar también getSingleUser. Y vamos a exportar también listUsers. Ok. Formateamos un poco. Ok. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es vamos a importarlo desde acá. Como aquí no saben quiénes son, vamos a importarlo. Así que hacemos import. From. Y pa, pu, pa. Control. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, addUser. ListUsers. Y getSingleUser. Ok. ¿De dónde se van a importar? Desde aquí. upa. Controllers. Barra. Users. Punto. TypeScript. Ok. Formateamos. Guardamos. Y debería estar todo bien, todo correcto. Hasta ahí. ¿Qué tenemos acá? Formateamos. Guardamos. Users. Vamos a ver. Iniciamos el servidor. Y nos vamos a probar cada uno de los endpoints. Ok. Empezamos probando el... Que tenemos acá en Insomnia. Que es para agregarlos. Enviamos. Mensaje todo bien, todo correcto. Vamos acá. Todo chévere. Copiamos aquí. Abrimos otra ventana. Users. Nos da toda la lista. Entonces todo está bien. Todo va funcionando bien hasta ahí. Y ya tenemos, recuerden, tenemos tres endpoints. Dos controlados por el método get, uno por el método post y tenemos la lista de esta forma. Una de las ventajas de utilizar TypeScript es que por aquí tú puedes, por ejemplo, definir un tipo que se va a llamar, no sé, los puntos user. Y esto va a ser una interfaz que te va a decir que este es un número, que este tiene que ser una string, que este tiene que ser un username, un email. Y si es que algo está mal, te va a saltar un error. Te va a decir, aguanta tu carro que están pasando un dato que no es correcto, ¿no? Es más, eso lo podemos utilizar acá mismo, ¿no? Solo vamos a definir acá una carpeta que se va a llamar shared. Y dentro de esta carpeta vamos a tener, por ejemplo, user.type, ¿no? Punto type, ¿ok? Los typos. Entonces, ahora vamos a definir cada uno de estos elementos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer export interface. Vamos a exportar una interfaz que se va a llamar user. ¿Ok? Vamos a guardar y esta la vamos a utilizar acá. ¿No? Import user from app. Así. Pupa shared barra user type.type.type. ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a copiar uno de los elementos de ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Tenemos adreses. Esta dirección va a ser puesta en otro tipo aparte. Al igual que company. ¿Y qué más hay? Y nada más. Entonces, vamos a colocarlo así. Vamos a decir que este ID y de aquí hasta allá van a ser stream. Van a ser de tipo stream. Obviamente la ID no. La ID es un number. Así que esto va a ir definido dentro de user. Y además después de esto me viene address. Y address. Este de tipo address. Donde este tipo lo vamos a definir aquí abajo. Interface. Oh, bueno. En otro archivo ya. Vamos a definir el archivo. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar address.type.type. Y esto vamos a colocarlo aquí. Pupa export interface. Ay, perdón. Export interface de tipo address. Y este address tiene lo siguiente. Ok. Todo esto es de tipo string. Este zip code también es de una string. Y este geo va a ser de tipo geo. Donde geo es lo siguiente. Interface geo va a tener dos cosas. Va a tener una latitud que también es una string. Y una longitud que también es una string. Borramos el de aquí. Borramos el de aquí. Formatemos un poco. Y ya está. Entonces, ahora vamos a importar estos valores desde acá. Ah, company también está acá. Ok. Company va a ser de tipo company también. Vamos a importar primero geo ya. Importamos address. From pumpa address.type.type. Punto type script. Ok. Entonces, hasta ahí todo bien. Y también vamos a importar company. Ok. Y acá. Company. Va a ser de tipo company. Y aquí vamos a importar company. Listo. No. No, acá no. No vamos a importar de otro lado. Import company. De otro archivo que se va a llamar. Punto barra. Company. Punto type. ¿Por qué lo importamos aparte? Porque imagínense que lo podemos usar de otro lado, ¿no? Lo podemos utilizar en varias partes de la aplicación. Así que lo ideal es ponerlo en otro lado. Entonces, aquí le agregamos un archivo que se va a llamar. Company. Punto type. Punto type script. Y aquí hacemos otra vez. Export. Interface. Company. Y le pasamos estos valores de acá. Aquí va a ser stream. Cada uno de estos es una stream. Y listo. Formateamos. Guardamos. Y todo bien. Todo correcto. Hasta ahí está bien. Hasta ahí también. Listo. Que es el capaz que te publicaste en el SeasonType User. Ah, ya. UserData. UserData. Listo. UserData es un arreglo. Entonces, aquí nos estamos equivocando en algo. Users es un arreglo de User. Ok. Así. Listo. Entonces, así le decimos que es un Array. Ya está. Ahora todo bien acá. Todo chévere. Y es más. Listo. Ya. Entonces, aquí estamos diciéndole que UserData se va a agregar un nuevo usuario. Ya. Todo bien. Tenemos esto de aquí. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Vamos a probarlo. Ok. Guardamos. Reiniciamos el servidor. Ya tenemos tres Endpoints. Podríamos hacer uno más para Delete. Que utilice el método HTTP Delete. Para eliminar un elemento de esta base de datos en memoria que tenemos. Pero vamos a hacerlo con Mongo directamente. Porque simplemente eliminar un elemento de un Array. Así que probamos el método POST primero. Todo bien. Probamos aquí el método GET. Ahí está. El ID número 11 al final. Y probamos solamente para un usuario individual. A ver. Ya está. Listo. Entonces, como esto está funcionando. Está funcionando todo bien. Lo que voy a hacer ahorita es. Voy a irme a GitHub y voy a tener un nuevo repo para agregar esto. No. Nuevo repo. Y voy a agregarlo. Se va a llamar deno api rest. Ok. Listo. Con esto ya hemos creado un nuevo repo. Y voy a empezarlo. Vamos a crearle un archivo acá. Un written. Punto md. Ok. Pa, pa, pa. Deno. REST API. Using OAAP to create a simple API. Ya. Es suficiente esto de acá. Voy a mandarle nada más, ¿no? Nada más. Vamos a guardarlo. Vamos a poner git init. Ya. Git init commit. Menos m. First commit. Ok. Ya hemos agarrado todo. Y vamos a agregar el remote origin. Listo. Vamos a pusear todo. Entonces aquí actualizamos. Control R. Si gustas. Y ya tenemos acá en GitHub. Vamos a ver. Una lección. Simple rest API. Using OAAP. Deno. Aquí es deno. Ahora sí. Ya está. Deno. Jabez. AOC. Listo. Entonces aquí pueden revisarlo en detalle. Y bueno gente. Con eso damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad como siempre. Recuerden. En resumen. Hemos creado una. Un web service. Para poder consumir información. Que por este momento. Está siendo cargada en memoria. Desde un arreglo. Pero en el siguiente video. Vamos a hacer lo mismo. Pero conectándolo a una. Base de datos no relacional. Como Mongo Database. Así que eso es todo gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chau.